Bendiciones, mis amados hermanos. La Procuraduría volverá a citar a Feli Bautista. No quedó conforme con el millón de dólares que él dice que tiene. Millón de dólares... Ay, 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 ay. Él dice que tiene un millón de dólares. Igual que los cuartos de Danilo, que son chin, se lo encuentra Guido Gómez Mazara. Y entonces, el Feli Bautista parece que él creyó que había convencido a la doñita. Y aquí tiene... Dice la Procuraduría General de la República, explicó esta mañana que está abierta la investigación sobre la declaración jurada de bienes que presentó este año el senador Feli Bautista, quien volverá a ser interrogado el 29 de este mes. Feli está en una investigación abierta, explicó esta mañana, de forma escueta el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. En los interrogatorios, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, hoy SOE, participa en la directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y el también procurador adjunto, Wilson Camacho. El legislador había declarado este año un patrimonio de 30... 30 millones de pesos yo creo que son como medio millón de dólares Bautista ¡Feli Bautista! ¡Felito! 30 millones de pesos son medio millón de dólares aproximadamente que es investigado por el Ministerio Público ya que se estima que su patrimonio es mucho mayor o sea, es difícil creerlo, amado Félix es difícil la primera compadecencia a la PGR se produjo el 23 de este mes y al término del interrogatorio se mostró satisfecho con el trato recibido pero claro, varios funcionarios y esos funcionarios han sido citados debido a sus declaraciones juradas ¡Ay mi madre! La doña dice ella en otras en otras investigaciones ella dice que no está que hay problema con las declaraciones juradas de bienes de ex funcionario dice ella y es que yo le voy a decir algo a ustedes aquí va a haber mucha gente que va a tener que explicar mucho porque a los muchos de los verdugos que están que tienen querella puesta no han sido no han sido llamados están calladitos muchos de los que tienen querella puesta señores miren el Ministro de Educación Furcal dijo que no trabajará con los peledeístas lógicamente si tú ganaste y tú eres Ministro de Educación tú no vas a trabajar con tus enemigos para que te boicoten él dice que no que esos directores ya que él no va a trabajar con ellos definitivamente o por qué ley puede obligar a un funcionario a trabajar con los enemigos y el loco que estamos el loco que se está poniendo es que son peleaditas más raros es que son oye son bárbaros entonces la doñita la doñita dijo que hay mucho problema con la declaración jurada de bienes mucho problema con la declaración jurada de bienes dice la doña a Felibautista va a tener que explicar cómo es que de una fortuna que se le tildaba de más de 50 millones de dólares que se le atribuía a Felibautista una fortuna parecida a los 50 millones de dólares bueno pues de repente este es un pobre infeliz de repente el señor Bautista es un pobre infeliz ay Dios mío que tiene de que de que 30 millones de pesos pero lo va a gastar la semana que viene ya si él vuelve a hacer una declaración jurada no va a tener ni un peso ni un peso bendito sea el señor yo creo que el amado hermano Felibautista tiene que revisar eso porque es que no sé que la gente no le cree es que no le cree miren yo no voy a decir una cosa la señora dice la señora dice que hay mucho que es increíble que no no es creíble la declaración jurada de bienes de muchos funcionarios de ex funcionario del gobierno hubo uno ahí que aumentó su fortuna en más de un 500% y todavía y tiene tres querellas no voy a mencionar su nombre pero tiene querellas y todavía no ha sido citado entonces díganme esto cuarto de Danilo que no tiene ni siquiera medio millón de dólares bueno a lo mejor él no se enriqueció a lo mejor se enriquecieron sus funcionarios pero él no él es el líder los líderes no tienen que enriquecerse pero ahí hay muchos tutumpotes que no tengo por qué mencionar su nombre porque tienen familia y uno no tiene por qué estar mencionando nombre por aquí y Danilo porque fue presidente de la república que a la familia no le duele porque como tú eres presidente te has inmune a que te digan de todas las barbaridades Félix Baudita era senador no era funcionario del gobierno en los últimos ocho años entonces por qué declaró tan poco dinero amado declare todo eso cuarto que a usted se le cuestiona es que no había declaraciones juradas en aquel tiempo no había declaraciones juradas a él lo van a llamar para que busque los cuartos y yo creo que hay que comenzar por alguien porque yo le dije a ustedes que van a a citar unos cuantos pejes gordos en esta misma semana de los dos bandos de los dos bandos de los tres bandos porque ya están citando del bando del gobierno entrante entonces de todos los bandos van a citar y a Félix Baudita lo están llamando para que diga dónde metió lo cuarto bendiciones